y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a skyrim la hija del dragón vamos a continuar con la historia de amor no sé a dónde tengo que ir pero bueno con un free capa de la tormenta tenía que ir pero no me acuerdo dónde está digo son tantos pinches jaros que hay que recordar que está bien cañón este pedo no aquí no era total banda que ha estado bien loco bien chido este pedo y digo como pueden ver el pinche mapa les voy a poner así desde arriba vean cuánta chingadera hay no manches en serio que yo no puedo no no puedo creer que haya tanta cosa en este pedo trabajo en la mina si me vale es cierto lo que dicen y había un dragón cautivo en carrera blanca y que tú lo liberaste así es no te quieras sentir don chingón porque yo si te la rompo eh o sea porque porque soy mujer me pone así en esa posición ahora le puto vamos a ver si es cierto me alegro de tenerse a mi lado necesito gente de confianza junto a mí Ah, chinga, esta misión ya la había hecho Esta ya la había hecho Ay, tú me la vas a pelar Ay, que de veras Ay, güey, ahora sí ya tiene más vida Golpes rápidos y suaves Mejor que un pinche golpe lento y A huevo Ahora con la izquierda ¡Pum! Putazos ¡Pum! No, total, también hubo una misión Bien chistosa, bien chida Bueno, ahorita que puedo poner el mapa Les digo dónde Estaba bien lejos, la neta No sé si se puede llegar nadando A ver, aguanten Y total que era de Piratas Ese pedo, estuvo muy Muy entretenido, la verdad Puta, no me subió nada Ahí está El último se lo voy a meter Con un pinche putazote A ver, ahí ¡Pum! No Un Izquierdazo ¡Órale, puto! Eres más fuerte de lo que aparentas Me has cogido con todas las de la ley Te cogí, carnal Por detrás Vale Yo me encargo Pero déjame Esta misión ya la había hecho No sé qué pedo O sea, fue como de las misiones Más papas que había hecho Jamás en mi vida Y bueno, total que con esto de los piratas Que les decía Tenía que ir a destruirlos Porque era un wey muy poderoso Y que la chingaba Pero tenía una historia bien triste El pobre cabrón Que llegó ahí con su familia Y unos amigos A una isla así Toda llena de Pues era una isla de hielo Básicamente Y nieve Y el que trató de sobrevivir Pero que no se daba Ay ching No Esta misión está bien perra No me acordaba Hay que asesinar a un cabrón Ay no Está bien difícil Ahora sí Vamos a Ah no 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 Aquí Y este Total que Tenía que sacar la información A los piratas Porque se estaban robando Cosas de aquí mismo Donde vamos a ir ahorita Aquí en Italia Y como sea Llegué acá al pinche bar Y le fui a preguntar Dije Oye me puedo unir Y dice No puedo agarrar Y meterte a nuestro grupo Así como así Necesitamos que ver Si eres muy Muy pinche chingón Y así Y dije Bueno pues dale Una pelea Total que les metí Una pero Retromadriza Súper sabrosa A tres güeyes De creo que De dos putazos A los A sus guaruras Puta Los tiré al suelo Y los dejé Pues básicamente muertos Estaban durmiendo En el suelo Y al chingón Pues si me duró Un poco más Pero le hizo bien cagado Cuando lo hubieran visto Con la mano izquierda Lo agarró de las greñas De atrás Hagan de cuenta Así de aquí atrás Al culero Y con la derecha Le empezó a pegar Le pegó como tres putazos En la mandíbula Como de esa cinemática Bien cagada Como se ve Moco 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 Y de repente Pac Como pinche costal De papas Que se cae al suelo No manches Yo dije Estoy bien punch Estoy bien punch Como ven Pues yo soy nivel 58 También era algo Que les iba a enseñar Lo que tengo Y lo que no tengo ¿No? Digo la magia Eso ya me caga Siempre me ha cagado No me ha gustado mucho Cantamiento Ni le he subido nada Aquí yo tengo Todo este desmadre Y yo pensé que Había que subirle Por acá los puntos Para poder tener Nada más y nada menos Que armadura de dragón Pero ya la tenemos Sin pedos Armada Pues yo no tengo nada Bloquear no le he subido Tampoco Tampoco El de arquería Lo tengo casi todo Digamos que Los puntos principales Ya los tengo todos rellenos Pero todo lo demás Pues no va Armadura Le subí uno Esto ya lo tengo casi todo ¿No? Abrir cerraduras Ya lo tengo Digo Estaba yo pensando En poner manos rápidas El de cerrajero Para que no se te rompan Las ganzúas Y demás madres Pero le puse De una vez Cerraduras muy difíciles Porque hubo misiones En las que tenía Que estar abriendo puertas Y eran tan Pero tan difíciles En serio Que me tardaba De 15 a 25 minutos En abrir una puerta Y yo dije Chalía me aburrió Loquito Me pongo a jugar Otra cosa Regreso y dije Y si es cierto Tengo que hacer eso Típicas Chingaderas Carnal Oh ¿Dónde está ese güey? Carnal No me digas Me preguntaba Cuando aparecería Ah ¿Qué es esto? Ah Hace falta valor Para transmitir Este mensaje Lástima Que hayas escogido El bando equivocado Puedes devolver El hacha Al hombre Que te ha enviado No mames Chale La carrera blanca Va a estar Muy animada En un futuro Cercano No Has matado el rabio Porque si es alguien Te atendrá Vamos ¿Y qué quieres que haga? Si no está La hubiera recibido Ya para estar en paz Wey Ese güey a huevo Quiere guerra No manche Pues ya ni pedo Cabrón Pues ya que A últimas No voy a apoyar a nadie Me voy a suicidar Chinguen A su madre Voy a ver a Farcas Ay Que la chingda Si no es una es otra Banda me Que se pasan de lanza Esa hacha También me la dieron Que está bien cabrona Contra los elfos Y que no sé Que nunca la tuve Porque no era De probarla Contra un elfo Pero Me la dieron También El pedo del hombre Lo voy a hacer Cómo sacarlo También Este Pero El problema Es que no puedo dormir Y no me puedo Desconvertir Miren ese güey ¿Qué pedo? Mirenlo ¿Por qué corre? A ver Vamos por ese puto ¿Qué pedo? Hay cosas así Bien raras De repente Está loco Wey Tengo 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 Resopla Tómate un momento Para recuperar el aliento Soldado Pero Señor Recupera el aliento La muralla exterior Es resistente Si logramos Lo que los rebeldes Suelen olvidar Es que ese Conferio Mantiene el dominio Alejado Y también Recuerdo que Les ayudamos A los rebeldes Y puta Cómo no se les olvida El puto juego Ese pedo Has vuelto Con mi hacha Sabía que esa Sería su respuesta En cuanto te marchaste Envíe a buscar Al general Tulio Que ha sido Lo bastante amable Como para prestarnos Parte de sus tropas Y al legado Cipio Aquí presente Que Ulfric Intente superar A nuestras fuerzas Combinadas Te devolveré A tu legión El legado Cipio Puede necesitarte Que los dioses Nos acompañen A todos Puta madre Para poner fin A esta guerra La cabeza De Ulfric Capa de la tormenta Clavada en una Jajaja Que poca más ¿Realmente crees Que a Ulfric Le preocupa La independencia De Skyrim O el bienestar De sus gentes Ahora que lo veo Parece que no Eso te lo prometo No es más Que un vulgar Bárbaro Renegado Cuya sed de poder Les ha costado La vida A un sinfín De inocentes Ahora si no te importa Que tengas una ciudad No pues que pinches Mamadas No carnal Ah por cierto Había visto en internet Que aquí A ver si están Ah creo que si están Este libro Te cuenta la historia De Skyrim Si es este Estaba viendo en internet Que son las cosas raras Que hay en Skyrim Y trata Bueno si tienen el juego Trata de irlo leyendo Y luego dice Pasar a la página 2 Lees lo de la página 2 Y si quieres Entras a la 17 18 12 Y así te vas siguiendo Y vas como que saltando páginas Pero al final Y al cabo Son decisiones Que tu tomas Como se va a terminar El juego Y al final Pues resulta ser El pinche final De Skyrim Completo No lo he leído Y la neta No lo quiero leer Digo si leí Como 5 o 6 páginas Pero dije Listo Basta Y hasta aquí No quiero saber Nada más Porque pues Que chiste Saber Cómo va a terminar ¿No? Oh Que la chingada Aquí Espérenme Es que Ah Estos wees Cuando se la remamaron Bríncale Carnalita Para llegar En corto Anda Ah Que bonita Chingada Tenía que ver Aquí Alguien Es aquí Vale No Banda Está Chulísimo Este pedo Está Chulísimo La neta Está bien divertido Pinche Skyrim Vilcas dice Que eres como Kondag No sé Lo que eso Significa Parece que se te da Bien esta clase De cosas Me aseguraré De que los que mandan Se enteren De ello Ah no no Ya no busco trabajo Ya Pensa la chingada Siempre Pinches trabajos Bien piteros Banda La neta Y por cierto No les había dicho Ya me casé Ese wey Que el que vimos Ahorita Quería conmigo Y le dije De que en el Llegale Porque neta Que aunque Se es guerrero hombre Y así como tú lo ves Dije No mames Está bien chaquetado Dos flechazos Lo bajaron En la última misión En la que estuve con él Y no fue muy bonito Estarlo reviviendo A cada rato Entonces Quiero enseñarles Con quien me casé Aquí está Allí en la casa Mi amor Ya escucharon ¿No? Oli ¿Dónde estás? Creo que sí estaba Allá abajo Acá está No Ah estaba ahí Sentada ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? Me casé con ella Para promover El estado gay Para que vean Que yo sí Respeto y apoyo A los gays Y bueno Mujer con mujer ¿Por qué no? Además es muy bonita Está vestida de verde Amo el color verde Es una súper guerrera De hecho Ella es más cabrona Que el ese cabrón Al que fuimos a ver allá Es Es la más La mujer más cabrona Que he visto En todo Skyrim Y por decirle sincero Es la que menos muere Y mete unos putazos Pero loquísimos La neta Está bien chida Y aparte de todo ¿Dónde está? ¿Quién se avienta? Tiene Tiene una Una tienda Y si le pongo aquí Fíjense qué pasa Pam Dicho y hecho 300 varos En corto Me da dinero Cada vez que le compran En su tienda Esta Esta poca madre Me da trabajo Me hace de comer Miren ¿Podrías presionarme algo? Y bang Vamos Vamos a ver aquí Digo Es la Es la mujer perfecta Delicioso Siempre me da Este Este pastelito Tan chido Me lo voy a comer ya Siempre me da Ese tipo de cosas La neta Qué chingón Qué mujer tan chida Esta madre Tengo unas armas Bien extrañas Por cierto ¿Dónde está? Creo que es esta Esta me la regalaron Por haber ayudado A unos fantasmas Que tenían cautivos Y esta es una pinche ¡Ah! Esta es la hacha Que traía Miren esta madre Me la encontré Por así como que Por casualidad Son de las que tienen los Bueno La voy a recoger Entonces voy a dejar cosas Y ahorita les enseño Esa madre No ma... Ah no Ya le iba a cagar Dije No mames Y mi arco Esto también es de una misión No sé de qué misión sea Puta Y lo recogí Y no me di cuenta Y valió Cacahuatenco Bueno Aquí está Miren Esta es de las que traían Los demonios esos Qué chingón está Y tiene un chingo De daño Quiero Quiero ver Si me puedo Encontrar otra La neta Porque Creo que me ayudaría Bastante Para dar unos golpes Locos Ven que ahorita Traigo doble espada Dije Vamos a intentar Vamos Dije Bueno Más bien dije Este Vamos a ver Qué pasa Si les meto Unos Retromadrazos Con dos espadas Digo No traes defensa Pero metes unos golpes Y golpes Tan rápido Y tan chingonamente Que pues nadie Te hace nada No te hace ni cosquillas Ay esta madre Ok Esta si me la llevo Porque no pesa casi nada Y luego necesito Mucha De mucha magia Pergamino Ingredientes Esas uvas De Jazz By Tengo una misión Por ahí Qué hijo de Y ya vieron Cómo si está Glitchado Esta es de una misión Que les decía Que se glitchó Que le puse el script Y la chingada Y se supone que ya No había pasado nada Pero ya valió Madre Pinches Caen Por qué se glitcha Tan piteramente Pitero Polvo Trigo Uvas Esta Esta lo voy a traer Porque es para una misión Y esta es de la carta Inculpatoria Vean 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 Acepto tus condiciones Cuando llegue El emperador Os pasaré su itinerario Haré que abran Todas las puertas Y cualquier sentinario Apostado Solamente la convención En un breve periodo De tiempo Nada se interpondrá Entre tus hombres Esta Esta carta Total Este Tengo que ir a matar A un wey Tengo que engolparlo Aparte No Qué porquería Wey Qué Vamos a guardar El pergamino aquí Porque si pesa Ah La puta Ah Es que este Esos también eran De una misión De Ibernalia Creo Por eso traigo Tantos Wey Vamos a dejar Las joyas Bájate Ay Muchos pinches Mamadas Carnal Matista Ah De veras Vamos a hacernos Nuestra Armadura De dragón Wey Si Todavía nos da chance De hacerla Garra de diamante Garra de tu pinche cola Tengo muchos pinches Esos de Comunes Ya he estado Encontrando Más de estas porquerías Y no me las Puedo quitar Wey O sea Está bien Del culo Wey A chinga Chinga Vi una Esto que es Peso Cinco Valor Cinco Pero parece De esas Que te dan Para correr Pero no Plata Oro Restos Rubí Tambor Ven ya traigo Otra de estas Pendejadas También no se me Quita Traigo un chingo De cosas Que ya se Glitcharon Bien ojetemente La neta Hasta tengo Ganas ya De mandarlo A la goma Todo Y volverlo A empezar Porque No está Muy chido Armas Este Que iba a hacer Escomas de dragón Voy a dejar De estas Gemas También Lo define A este Va aquí Restos Estos restos De apps No se de que Misión sean Y ni siquiera Sale en internet Que misión es No se de Aquí es Aquí es Aquí es Atuendo Ay wey Y vender Y vender Flechas Tengo que hacer Varias cosas Chal Estos Se pasan De verga Las puse Aquí wey Y me Siempre me las Avientan A otro lado Wey Quien se Roba Chinga Su madre Pues que Espada De los Cuchillas De leyenda Futura Para saber Va a estar Bien En chino Carnal Son estas Ven Osea Como la pone Hasta mal A propósito Porque Como el objeto Es robado No te lo pone Así como si Fuese tuyo Y tiene ahí Unos cuantos Problemas A ver A ver A ver A ver A ver Puta Siempre es un Pedo Con Skyrim Esa era la que Quería dejar Porque En serio No mames Que mamada Wey Es este El que Quiero dejar Wey Ah ya Si Tengo una idea Guardala Hijo De la Chingada Que no Hijo De tu Repinche Cola Marica Wey No Siempre es un Pedo Poner Armas Aquí Wey Que Pero Está Caminando Sola Pinche Loca Wey De Mierda Loca Estúpida Y Marihuana Ese Ah Que La Chale Wey Te digo Que está Chido Tu Pedo Ya ¿Por qué Siempre Lo dejan La Puta Entrada Ya Joder Wey Me Siempre Es un Pedo Ahorita Que Regrese A la Casa Van a Ver Va a Estar Tirada La Que Si Puse Ahí La Azul Va Estar Tirada A ver Vamos a Ver Que Se Necesita Métete Echale Wey Dragón Vean Nomás Que Belleza Wey Orale Hay Diferentes Hay Cabrón Peso 40 Es que Ha de Ser Armadura Pesada Y Ligera Eligen Objeto Para Crear Ah No Mames Escudo Es Armadura Pesada Y Dice Armadura Ligera Orale Wey Espérate Espérate ¿Qué Es Eso Ah No Mames Un Escudo De Hueso Ah Está Bien Pinche Pro Guantaletes De Dragón Orale No Mames Ven Este Es El Otro También Está Bien Chingon Estas Wey Tiras De Cuero Escamas De Dragón Y Hueso Puta ¿Saben Que Va a Estar Bien Cabrón Esas Madres Pesan Bien Machín Wey O sea Las voy A traer Y voy A estar Caminando Así Bien Lento Voy A llegar Las Voy A Crear Y Voy A Volver A Caminar Lento Porque Pesa Un montón Si ¿Qué Pero Quiere Que Hable Con Ella No Me gustaría No Mames No Quiero Trabajo Ya De Ellos Porque Son Bien Trabajos Bien Piterescos Wey Nos Acabo En Menos De Un Minuto A Ver Aquí Debe De Venir Todo Ese Pedo De Huesos De Dragón A Ver Cómo Lo Tengo Yo Apúrate Que Res No Es Culera Es Culera Vieron Cómo Se Salió Solita Así Hueso De Dragón A Ver Escudo Imperial H Lucha Espada Tengo Un chingo De Pendejadas Que Según Yo Iba A Vender Ya Ni Las Vendí Nunca Wey Tengo Un montón De Cosas También Bien Ruedas Por Ahí Abeja No Man Son Ingredientes Ah Ya Vieron Este Pedo El Corazón De Daedra Y Corazón Humano Loco Se Ve No ¿Por ahí había visto un hueso? Ah No Aquí están Uts Ni Pedo Cabrón No Mames 999 No 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 Saben qué Me faltó El hueso Porque también lleva hueso Y hay muchos Muchos lugares Donde estuve matando dragones Y no recogía sus huesos Porque la neta ya Estaba rellenísimo De pendejadas Saben que Acá va a estar muy machín Este pedo Creo que no sé Ni dónde tengo Los pinches Cueroles Wey Las tiras de cuero Wey Ya se va a acabar el tiempo No me va a dar chance Yo tenía un chingo De tiras de cuero Escamas No Flor 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 Esta pendejada Aquí están Wey Vengan Mames 1944 De 464 De peso A la Madre Wey Eh Que nos faltaba Tiras de cuero No Te 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 Tora Trigo Ven esta porquería Cuanto vale No manches Daño Cero Aparte No Mames Esos pinches bastones Valen un chingo Wey Y unos que fueron Objetos de De misión Y demás Y el modelo No Tiras 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 De cuero Armadura Botas Túnica Túnica Aquí ya se va a acabar Túnica No Ya valió Madre No sé Dónde están Banda No sé Dónde Las dejé Wey B Trigo Tórax Yo creo que me voy a poner a buscarlas Terminando el gameplay Y ya voy a grabar cuando esté a punto de crearlas Porque Si no me voy a tardar un requete chingo en hacer estos episodios Aquí no está Neta No me acuerdo Dónde las puse Wey Tiras 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 De cuero No Pues no camina tan lenta Pero pues Pero pues Bueno Que yo sepa No están aquí En el cuarto No Aquí son las llaves Ay wey Me espanto Tampoco son minerales Esos son pergaminos A ver si aquí está Wey No Falta que no tenga Wey Porque como nunca los utilizo Bueno es que tengo aquí las tienditas cerca No hay tanto pedo Ah miren Aquí es donde tengo todo lo raro Que me he topado Este escudo Que Que te quita lo de los hechizos Esta madre Esta O sea Vean Ah no mami Vean esto Metes un putazo Y los dejas desangrándose Hoja de sacrificio Esta es una misión Pero no la quiero hacer Wey Porque si está muy acá Daga del sacerdote dragón Y tenía más No sé dónde se quedaron Ya tenía como cuatro Cozote de ortigas Pincho Cabeza de bruja Wey Más tienen un mensaje adentro La tapa Aquí miren Pero no sé que sea Ya hay varios De hecho creo son 15 Si he visto He visto otras cuatro más Pero no los recogí O sea Cosas muy extrañas Feliz de pelagio Aquí están Yeah A huevo Rosa de sanguina Y La muleta de Si hay cosas bien extrañas Aquí tengo las máscaras También Que pendejo No lo hubiera dado ahí arriba Esta Esta misión Esta fue una misión Les iba a contar también Antes de irnos Estaba un hombre lobo Que lo encerraron Porque Pues se Se descontroló Su Su cambio De hombre lobo Y se convirtió en un hombre Luego mató a una niña Total que Se volvió a convertir Se salió Se escapó de la cárcel El cabrón Y Me mandó Un dios El dios de la casa A matarlo Y me regaló Esta madre Que está hecha Con su piel Wey Está bien chido La armadura Se ve bien Sexy Vámonos ya Bandiurris Total Y por ahí Tengo más cosillas A lo loco Pero bueno Ternera cruda Muchas cosas Muy chéveres Terneles Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim La hija del dragón Chaito Bye 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 bye